hola buenos días a todos buenos días a todas un saludo muy fuerte desde el jardín del bonsai de antonio ruiz hoy estoy ya estoy ya no sé por qué ahora me he puesto a grabar ay dios mío y como toda la mañana por lo menos uno el poder terminar este tamarisco a ver yo no veo bien aquí está un poquito a ver le he dado la vuelta que yo estaba aquí ahora me veo yo ahora estoy bien ahora me veo bueno he estado arreglando un poquito también ahora el tamarisco le está quitando los alambres y que tiene que mirar la corteza de aquí arriba porque ha habido un barrenador una alarma de esas barrenadora los anillos barrenador de socialmente por aquí y empezaba aquí y yo me encuentro ahora miraba la corteza desde aquí desde la cola toda esta parte de toda la parte de arriba del lomo pues la cobra ha perdido la piel ha perdido el pellejo ha perdido el pellejo ha perdido todo el pellejo bueno toda la serpiente muda la piel ¿no? pues este año la está mudando esta la cobra bueno voy a a ver yo he dicho siempre que quiero aquí esta la de ellos aquí no sé para qué porque yo he dicho quiero tres copitas nada más aunque sea un tamarisco los tamariscos hay que hacerlo en forma llorón pero este no podemos hacerlo en forma llorón porque taparíamos la serpiente yo lo que quiero la serpiente la cobra que lo que quiero es mantener siempre el tronco visto todo el tronco de arriba a abajo ¿y cómo podemos conseguir esto? pues haciendo tres copitas nada más para mantener el verde claro y y al mismo tiempo pues tener el tronco visto para mí el interés de este árbol es el tronco es el tronco no es no es la copa la copa simplemente tengo algo tres copitas le voy a quitar esta de aquí abajo porque tiene una gramita aquí abajo esto de aquí no lo quiero que esté aquí aunque el alambre para arriba ya no me va quiero una copita aquí una una aquí una primera una segunda que estará a la revés que estará atrás que la podría traer aquí adelante pero la primera que está atrás pero ya está retorcida hacia aquí hacia adelante la podría llevar y esta la podría traer pero ya es muy fuerte es muy fuerte pero sí que podría traer la rama joven traerla aquí al lateral por aquí debajo y hacer esta copita traerla un poquito hacia aquí hacia este y ponerla en la espalda y por este lado se verá siempre la cabeza se verá todo el tronco el tronco la cabeza aquí pero por esta parte de aquí la veremos toda entera completamente entera siempre que es lo que quiero que se lea bueno bueno voy a quitar esta de aquí esta la quito esta ruta ahora no voy a intentar de de llevarla desde aquí el gordo porque esto ya lo podemos romper pues la el tamarisco de hecho ya estaba rota esta esta vuelta no esta esta rota aquí tenía ya dos bridas puesta aquí ya está soldada está soldado está bien soldada ya entonces ya no la vamos a tocar ahí lo que vamos a mover son las ramas más jóvenes y lo de todo lo vamos a dejar no es el sitio este no es el que me gusta a mí el sitio pero bueno se va a quedar ahí la cuestión es hacer una copita aquí lateral a ver como lo hacemos esta hay que observar la área en donde se va a pedir no lo hacemos y esto de aquí la tenemos que llevar hacia aquí peligroso muy peligroso esto lo que ya está medio quebrada aquí voy a hacer un retorcio porque el automenisco le da mucho tiene mucho de ramas retorcidas lo voy a hacer mira de hecho mira aquí está el retorcido de la rama pues le voy a hacer un retorcido aquí otro retorcido aquí y voy a intentar cambiar las copas cambiarla que se han venido aquí ya esta está lateral está muy bien aquí en el lateral y esta aquí pero claro está en la última la tercera debería estar en la trasera esta de arriba y esta debería ser la segunda porque aquí está la primera esta debería ser segunda y tercera nada más y lo demás ya es el gym bueno primero voy a a ver que hago hasta donde la llevo sin que se rompa voy a intentar de a ver si llevarla por aquí bueno es decir por esa que es largo y por esa para esta y esta vamos ya a pinzar luego luego porque luego hay que pinzar ahora ya porque está molestando estamos molestando pero lo que vamos a hacer es que vamos a cortar ya por aquí que vamos a dejar una copita más pequeñita luego cortaremos las pequeñas a la derecha la derecha se va a venir y esta la izquierda va a venir esta mañana tenía que hacer cosas tenia que hacer cosillas varias cosas varias sabéis que varias son muchas por lo menos más de una más de una madre mía que raro que no se rompa al final siempre se va a quedar atrás claro la rama la entregamos para aquí al final siempre va a estar la rama va a estar atrás puede estar la copita aquí no me termina de a ver no me termina de convencer porque hay mucha diferencia entre la salida de aquí de la rama esta voy a ponerla aquí y la otra voy a ponerla allí hay un mundo hay un mundo donde esta pilla la espalda bien voy a continuar con la rama Voy a intentarlo a ver. Lo que voy a intentar es que es capaz de retorcerse y dirigir estas ramas hacia aquí. Para dejar todo el truco libre y luego ya formaremos la copa. Quiero dejar de meter espacio libre de aquí. Gracias. 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 A ver. Alambrales. Alambrales tamarisco es como como un yuní pero pero cien por cien más complicado. Más o menos es muy parecido al yuní pero la ramificación es muy pero muy 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 delicada muy dócil si lo obligamos un poquito rompemos la ramita se caen cosa que en el yuní pero no ocurre. Permite. Gracias. 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 Aquí. Aquí. Gracias. Que no tape mucho. Quitándolo ahora todo lo que va por debajo también. al final esto se va a hacer un vídeo largo también, he pensado que iba a hacer muy corto, digo, voy a, no contaba yo con él con el alambrado es como se cae la ramita, se cae el de solar mejor va a estar mejor así, aunque se cae esta copa detrás, es igual que no esté en la copa, no, este alguno no tiene que tener diseño porque bueno, un diseño determinado, porque el diseño al fin y al cabo es es la cobra, no es este no es ningún estilo no podemos diseñarlo como estilo, porque no podemos colocar la rama ahí donde queremos, para decir, hacer un estilo u otro porque porque se trata de un de un bonsai especial y hay que respetar pues todas las cualidades del bonsai que la cualidad es la semejanza la semejanza que tiene a una cobra es totalmente una cobra a veces me da miedo hasta de tocarla incluso a veces cuando la toco, la toco con cuidado, cuando le veo la cabeza toco y a veces hago digo, ah, ah, que miedo, que susto yo, me gustaría, como he dicho ya, eh, colocar, que así va mejor, una copita así, bueno, que esté tirada hacia aquí también, en forma de un poco dejando siempre dejando siempre dejando siempre ver el tronco entero por aquí pero tenemos que procurar de que se vea totalmente entero toda esta parte de aquí entonces aquí está, el problemita está aquí que yo dejé una copita muy pequeñita aquí así para que se vea la cabeza nada más pero ahora me ha salido un botón muy fuerte y me ha salido para acá en vez de para allá claro, de arriba no lo vamos a poner tampoco de atrás porque si hubiera estaría encima de esta de aquí entonces esta tendría que estar lateral y podríamos bajarla un pelín y seguir manteniendo de aquí pero siempre teniendo la cabeza siempre teniendo la cabeza en un sitio hay que tener siempre la cabeza en un sitio vamos a ver, vamos a ver a ver, a ver me está esto tiene aquí una figura, aquí una torsión esta rama aquí arriba no sé, no sé a ver al final a ver qué es lo que va a salir de aquí a ver no quiero romperla una copita no sé a ver a ver a ver es lo que va a salir de aquí al final está a ver Bueno, bueno. Bueno, bueno. Yo tenía que haber adelantado un poquito más esto, para que el vídeo no se hiciera tan largo. Porque ahora se va a hacer muy largo, pues tenemos que arreglar, alambrar las tres, las tres ramas. Y se va a hacer un poquito largo. Hay que ir con mucho cuidado, lo estoy diciendo siempre con el tamarisco, muy su cuidado, muy su cuidado. El tamarisco es muy sensible a la hora de alambrar. El tamarisco es muy difícil, porque viene hacia acá y luego se da bien de vuelta y se vuelve. Vamos a dar la vuelta aquí, no quiero darle. Gracias. 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 No se trata de ganar dinero. Se trata de venderlos. Tampoco arreglarlos. Pero... ... ... ... ... ... ... ... ... dentro de lo que cabe, y si puedo vender tres, puedo vender cuatro, pues mejor que uno, ¿eh? ¿Cómo que se trata de eso? Puse eso, ya lleva, ya lleva, ya lleva cada saludo, me lleva, eso, ocho o diez. Bueno, pues yo lo todo, ¿por qué? Se ve a la gente, ¿tienes más? Digo, claro que tengo más, no voy a tener más, hacerme un preguntar mucho antes, ¿tienes más? ¿Quieren verlo todo? Y a lo mejor tenía 20, González, 90, o 30. Y, ¿tienes más? Digo, claro que tengo más. Pues si tengo 200, pero no voy a traer los 200. Y alguna, claro, quieren verlo todo. A mí me interesa verlos todos, claro, pero es que todos no están en venta, claro, ahí está el problema. Que solamente se trata de eso, de que voy a vender aquellos que yo lleve al mercado y yo sin, sin querer decir, es que voy a vender los bonsais, que voy a vender los bonsais. No, sino simplemente aquellos que, que yo tenga menos, menos aprecio, o menos aprecio en el sentido de, no que sean más malos, ni más eso, sino, en que, aquellos que diga estén, pues elegí como ya he dicho antes, pues, elegí una colección, más o menos. Es decir, esto es para mi colección, en los otros para vender. Esto lo voy a hacer. Es que alguien, ahora me acuerdo, el otro día me dijo, alguien, Antonio, que a mí me interesa un olmos. Pero claro, es que claro, que olmos, porque es que, es que los olmos no van a estar todos en venta. Así que voy a poner, en venta, me voy a llevar dos o tres estacas de olmos, de esas estacas de, de tres años ya. Bueno, ya son buenas, también, bien formadas, bien enganchadas, un buen cepillón ya de raíces, bueno. Están esas, en una palabra. ¿Cuántos de olmos? Llevaré algunos otros, algún cico, pequeñillos, pequeñillos. Por ejemplo, de los laureles, a lo mejor me llevo uno de los dos laureles, lo que no voy a quedarme es, si siempre tengo que tener, por lo menos, dejar aquí en casa dos, uno o dos, uno o dos de cada, ¿eh? De cada, de cada especie, para no, quedarme sin, si tengo uno de, de una especie solo o variedad, ¿eh? No lo lleves, sino no lo voy a llevar, claro. No lo voy a mantener, ¿eh? Pero todo aquello que tenga ya repetido, que hay muchos repetidos, muchos olmos ahí, hay varios de diferentes especies, pues en vez de tener tanto, como por ejemplo, tamarisco hay cinco o seis, olmos ahí, o diez o quince, olivos, ullastres ahí también, siete o ocho, seis, siete o ocho, no sé cuánto. Pero siempre, pues, quedarme con un par de ellos, de ullastres más, de ullastres, me voy a quedar con tres, cuatro, sí, más, tres o cuatro o cinco, de ullastres. Y los demás, para vender. Y verás tú que, que despejadito vamos a dejar, que despejado vamos a dejar el jardín. Bueno, bueno, no es fácil tampoco, bueno, la gente no está, todo el mundo, no está dispuesto ni tiene, ni tiene ganas de gastarse. Tiene dinero en bonsais, pero, pero sí, siempre hay gente que, claro, requieren comprar los bonsais, quieren y los compran. Por eso se venden los bonsais, claro. Por eso no, pues ya está yendo hasta que, hasta que despeje esto, venden los bonsais. Porque uno me ha pedido, Antonio, claro, no, me dice, me interesa, a mí me interesa un homo, pero claro, igual está, está fuera. Y yo, ya lo he dicho antes, porque me preguntaron también, que si voy a enviar, que si, que si envío, digo, y que no voy a enviar, justo por esto, que yo voy al mercadillo, prefiero coger el coche, un día a la semana, por ejemplo, eh, y lo vendiendo poquito a poco aquí, y... Y no puedo ponerme a enviar, no voy a enviar, porque, eh, bueno, ya sabéis todo, sabéis que enviar un árbol cuesta, eh, no, no cuesta dinero, no estoy hablando de dinero. Porque también me dijo otro día, es que, podríamos hablar y, y ponerlo en venta, y, y, y enviar, enviarlo, y que paguen el transporte. El que compra, pague el transporte, es lo de menos, no se trata de eso, no se trata de, de que paguen el transporte, no lo pague, porque el transporte, o bien lo puedo pagar, yo lo puedo pagar, el que lo compra, el vendedor, el comprador, pero, siempre, eh, incluido, porque, claro, yo diría, los envíos, dan precios, portes pagados, portes gratis, no es gratis, pone, eh, eh, la gente se lo ponen a largo, en el precio de largo, transporte, puede ser al menos 2 euros, 5 euros, 3 euros, 4 euros, depende de donde vaya, pues, siempre eso se le añade, eh, un bonsai, por ejemplo, 30 euros, más el transporte, más transporte, 35, no pasa nada, se vende igual, eh, por eso digo, no, no es, no se trata de, de pagar los portes, o no pagarlos, o quien los paga, no, no es eso, se trata de que es, que es mucho, es más complicado, eh, para tener que enviar árboles, es más complicado que pagar un transporte, no se trata de, de, de quién pagar transporte, si no, se trata más de eso, que, pues yo necesitaría aquí ayuda, alguien, que, porque, ya no es lo mismo tener que hacer el bonsai, que tener que hacer para vender, en este caso ya tendría, claro, hay que empaquetarlo, muy bien, hay que, para embalarlo, muy bien, hay que hacer un embalaje, porque, muy bien hecho, porque, claro, si va un poco lejos, pues, hay que, tienen que llegar vivos, claro, es decir, que, que no está, no es tan fácil como, como parece, un poco complicado, eh, y se necesita, pues eso, mucho tiempo también, mucho tiempo y trabajo, me gustaría, o me encantaría, poder decir, bueno, bueno, lo voy a, lo vendo y los envío, y los envío, los vendería este seguro, que los vendería rápido, estoy segurísimo, que se venderían, se venderían rápido, en una venta, una venta online, se vende, se vende, se vende, se vende, pero requiere, requiere su trabajo, eh, tiene mucho trabajo, y, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque hombre, yo los vendería más rápido porque hay muchas más oportunidades para vender. La oportunidad de vender enviando a venta online, vendiendo por envío. Y para vender aquí en el mercadillo, yo a unos cuantos onzas, pues la oportunidad es menor o menos oportunidades porque hay menos gente. No todo el mundo va tampoco a ir al mercadillo, no todo el mundo está aquí. Entonces tengo que vender a la gente que está aquí, que está por aquí, que conoce la zona, que conoce esto. Y por lo menos que tienen aquí en Palma, en Mallorca, por ejemplo en Mallorca. Bueno, en Mallorca no, en Palma, en Mallorca. No todo el mundo está aquí. Entonces no es fácil. O como dice Fiorra Hoy, dicho de otra manera. Es difícil. Sí. No. 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 Joder, pilla la rama, es muy difícil, se caen muchas ramitas. Bueno, así la voy a dar ya, ahora lo que hago es que la voy a apodar un poquito. Y la dejo así, ya. Esta la voy a dejar porque es pequeñita y la voy a dejar aquí. Ahora es así mismo, da igual. Y ahora empezamos desde aquí. Aquí es la que se levanta mucho. 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 Bueno, tres copitas. Tres copitas nada más. Así que aquí lo vamos a dejar. No sé en el tiempo que llevamos ya, pero yo ya aquí me... Me he enrollado aquí, me he enrollado, me he enrollado aquí. Bueno. Ahí está. ¿Eh? Resultado final de el tabarisco. La cobra. 55 minutos. Bueno, me ha llevado un buen rato, pero... Bueno, bueno. A ver. Eh... Algunos podrían decir... Esas ramas no están ahí bien. Aquellas... A ver, voy a hacer una cosa. Que sea exactamente trasera la de atrás. Porque... No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por lo menos... Al fin y al cabo se va a ver. El tronco también. El potencial de este árabe es el tronco. ¿Veis? Sí, así ya parece que lo veo un poquito mejor allí. Atrás. Ya se ve la trasera. Está ahí y no tan tirada hacia la derecha. Así está mejor, me parece mejor. Bueno. ¿Veis lo que ha pasado? Pues estaba cuando... Esta mañana, cuando he ido a... Aquí, a ver, he mirado. He dicho que se me ha metido un barrenado por ahí por detrás. Por allí detrás. Y... Se metió por aquí. Y me ha secado toda la parte de arriba. Pero ahí está donde sale la cola. ¿Veis? La cola, ¿eh? Hablando de la cola. ¿Cola o rabo? Jeje. Pues mira, he tenido que quitar toda la corteza. Le he quitado toda la corteza seca. Y ahí ha quedado pues madera muerta también. Junto con la cola. Mira, ¿ves? Se pilla un poquito. Es hasta aquí. ¿Veis? Ahí se le ha metido el barrenado por aquí. Deja la marca allá. Lo quitaré un poquito. Lo mataré un poco. Que no se vea tan recto. Pero solamente he quitado la corteza. Para que se... Mira el nudo que tiene ahí. El tronco. ¿Veis? Con su cola. Y... ¿Ves? Por aquí por la espalda. Hay una rama trasera aquí. Hay una rama trasera aquí. Pero se ve. La cabeza siempre. ¿Ves? Ahí la cabeza de la cobra. Se ve por esta parte. Toda. Así. Mira que copita. Pues una salud muy buena que tiene. ¿Eh? Hemos dejado muy poquita, ¿eh? Hemos quitado muchas ramas. Y para dejar solamente tres copitas. Una. Dos. Y una atrás. Tres copas. A su corteza que tiene ahí ya. ¿Eh? De una rama rota. ¿Ves? Rota por abajo y rota por arriba. El centro. Una estaca. La estaca por donde se había roto la rama. ¿Se había dejado la rama por aquí? ¿Se había roto? Pues yo en vez de... Como estaba tronchada. Eh... Quité la corteza y digo. Esto me parece, parece la cabeza de una cobra. Entonces no se la quito ni hago un gin de punta ni nada. Sino que mantengo la cabeza. ¿Eh? La vuelta, ¿ves? Caída de... Aquí se ve perfectamente. ¿Eh? Que parece la cabeza de una cobra, ¿eh? ¿Eh? Y... Pues pelado porque esto ya estaba seco. Cuando ya cogí la estaca, la rama. Claro. Y por eso es que estaba así. ¿Eh? Pero mira. Por debajo, por delante, por detrás. ¿Eh? Auténticamente. Tienen las fibras rotas ahí de arriba. Pero no están pegadas, ¿eh? Lo que pasa que de haberse dejado la rama, pues se ve donde se ha torcido. La rama y han quedado las fibras y torcida, pero... Muy bueno. Muy bueno. ¿Y por qué digo yo? Claro. Digo siempre. Hay bonsais especiales que son estos. Estos son bonsais especiales. Totalmente una cobra. Ahí se va a quedar. Quédate ahí. Ahí, muy bien. Ahí se ha quedado en su sitio. Muy bien. Pues esta es Tamarisco, la cobra. Árboles especiales y espectaculares. Y como diría Antonio Ruiz, guapísimos. Hay puesto una rama. Bueno, me da igual la rama. Ya digo que la copa, no lo importante. Es el tronco de este árbol. No las ramas. Pero las ramas... Siempre voy a mantener esas tres copitas nada más. Para que quede bien despejado todo el tronco. Así que espero que os guste 59 minutos. Eh... Muchas gracias. Un abrazo para todos. Y hasta mañana. 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 Y hasta mañana.